Vamos a ver como se genera el movimiento de la inyección Pero ahora con válvulas de cartucho Como sería un ejemplo de esta Y esta La simbología que utiliza Angel Serían estos símbolos Vamos a hacerlo de igual manera Con un diagrama de una máquina Angel Si quieren leer un poco más Acerca del funcionamiento de cada uno de los cartuchos Les dejo este slide Como lo habíamos visto anteriormente Tenemos un diagrama de secuencia El cual se lee de derecha a izquierda Vemos que Se activa la válvula S4 Sería esta Y la S10 que sería más atrás Para la activación De la bomba Este sería el diagrama completo El cual vamos a iniciar Vamos a iniciar analizando Viendo que este es un cartucho Sería 2 3 4 5 6 De los cuales Solamente Para generar el movimiento Tenemos que analizar Estos cuatro Tenemos válvulas direccionales Tenemos válvulas direccionales Para generar la apertura Del cierre del cartucho Y estos pequeños símbolos Que tienen un diámetro Son espreas Ahorita vamos a ver Para que sirven De igual manera Sabemos que la inyección Se va a generar por este lado Y tenemos nuestro Punto de prueba M3 Esta parte Donde la ocupamos Por eso se omite La parte del pistón Y sería este cartucho Para el movimiento De De Lucilla Del motor hidráulico Ok Entonces Como lo mencionamos Para que Nos sirve una esprea Que vienen siendo estas Según el manual de Angel Para limitar los picos de presión En las válvulas Durante la apertura Y el cierre Los orificios de estrangulamiento Son utilizados En las líneas de control Estos orificios También provocan Un retraso En la respuesta De la válvula Un delay Cuanto más grande Es el orificio Menor efecto Tendrá En la válvula Ok Si observamos Aquí dice que es de 1.2 Milímetros Igual aquí Acá tiene otra Y las válvulas de cartucho Dice que Angelas Introdujo La tecnología de cartuchos En un sistema En sus sistemas hidráulicos Por las siguientes razones Comportamiento de conmutación Mejorado Tubería reducida Mayores capacidades de flujo Y yo creo que esta es la más importante Múltiples modos de funcionamiento Reducción de fugas Alta fiabilidad Tiempos de operaciones Rápidos Más compacto Fácil de mantener La introducción de la hidráulica De cartucho Ha permitido que muchas funciones Complejas de válvulas Se hayan logrado A través de un número Relativamente pequeño De elementos básicos Aunque los cartuchos Deben estar montados En un bloque Colector personalizado Su simplicidad Resolve muchos aspectos Tecnológicos Y económicos De problemas hidráulicos Ok Pues Hay muchos tipos De válvulas de cartucho Estos debe de Estos en especial Tienen una cavidad En el cual van Van insertados Estos cartuchos Hay cartuchos Que se enroscan Son estos Y los que se enroscan Son Los más conocidos Bueno al menos por mi Vamos a iniciar Analizando Cómo se genera El movimiento Para esto Como lo habíamos mencionado Anteriormente Vamos a tener que Colocar el color rojo Donde Se genera la presión Donde tenemos presurizado En este caso Vemos que Toda esta parte Está presurizada Pero a la vez Estas líneas de pilotaje Pasan por medio De esta válvula Y mantienen Cerrado el cartucho Igual de esta Mantiene cerrado este Y sería también Este Aquí tiene Que está cerrado Y Este cartucho Está abierto En estado de reposo De esta válvula Ok Entonces El primer paso Sería analizar En qué parte Del pistón Vamos a necesitar Presurizar Para generar El movimiento De la inyección Y pues bueno Aquí ya está Esta parte Necesitamos Presurizar Esta línea Entonces Con eso Intuimos Que tenemos Que abrir Este cartucho Para lo cual Tenemos que analizar Qué solenoide Tenemos que Conmutar Para lograr Desfugar El aceite Para que permita El paso De el aceite Ok Entonces Si analizamos Del lado izquierdo Observamos Que El aceite Se vendría De acá La presión Y mantiene Cerrado Este Entonces El aceite De este cartucho Se Retornaría Al tanque Como se muestra Aquí Al conmutar S4 Vamos a mantener Cerrado Este cartucho Y vamos a abrir El cartucho Desfogando El aceite Como se observa Entonces Ya tendríamos Aceite En esta parte Y el aceite De este lado Lo vamos a Desfogar No se desfoga Por este cartucho Porque en estado De reposo De S24 Si observamos Mantiene Cerrado El cartucho Y de este lado Está desfogando El aceite Pero Vamos a pensar Que Se puede generar Una regeneración Entonces Tendríamos Que Conmutar S24 Si Conmutamos S24 La presión La vamos a mandar A esta línea Vamos a cerrar El cartucho Y por ende El aceite De este cartucho Lo vamos a tirar A tanque Eso es Pensando En que Tuviéramos Alguna Regeneración Si lo ven El aceite Aquí estaría Cerrado Se abre Y Se retorna A la otra Parte del pistón Como ya Lo habíamos Visto Anteriormente Es para Ganar Velocidad Y Esto sería Todo Realmente Es un tema Muy sencillo La cuestión Es analizar Como El estado De reposo Como Se mantienen Los cartuchos Y Que cartucho Necesitamos Que se abra Para que se genere El movimiento Es Ese Al saber Que cartucho Queremos abrir Rápido Intuimos Que Que Solo Hinoide Tenemos que Conmutar Para Desfogar El aceite Y que se Abra El cartucho Del